El video registra cuando el estudiante ingresa al establecimiento educativo en altas horas de la noche por el portón principal del colegio normal Cristo Rey sin pedir ayuda de los heladures. En estos momentos están violentando la entrada a la institución. Una persona todavía no identificada, todavía no sabemos quién es, en este momento está violentando la entrada al portón principal. Acaban de violentar la entrada principal de la institución. Sin mediar palabras, se diría un cuarto y extrae lo que posiblemente sería la cadena con la que ajustaría la oficina principal de la parte administrativa. Lleva en sus manos una cadena, cadena, puerta principal del bloque, parte administrativa. Algunos minutos le toma al estudiante para lograr su hazaña. Se identifica como estudiante del paro, nombre no da. El joven en silencio se retira a paso firme y nuevamente sale de la institución, tal cual como hizo el ingreso. Mientras tanto, los estudiantes que protestan al interior del colegio Intecoba realizaron lo que sería una fogata y al parecer compartieron, entre baile y más menos, una noche especial. Los videos ya reposan en manos del secretario de Educación, quien realizará un pronunciamiento oficial sobre estos casos registrados en establecimientos oficiales por causa del cese de actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!